hola qué tal amigos de youtube en este video les habla as carlo 9 y bueno esta vez les traigo un nuevo vídeo donde les enseñaré a cómo encontrar su sinología cuando están conectados por dhcp esto quiere decir que no tiene una ip fija simplemente con una automática como hacemos cómo podemos encontrarla si no sabemos qué ip tomó ya que es un poquito difícil acceder a ella si no sabemos la ip ya que es un sistema diferente a los convencionales como algún sistema de linux o junto x está basado en pero no es lo mismo e igualmente si tuviéramos una mac o el sistema operativo tradicional como windows no podríamos acceder si no sabemos la ip por ello es muy importante encontrar y saber cómo acceder mediante su dirección que se le asigna automáticamente por dhcp si es claramente que así lo lo esté lo configuramos este el puerto por predeterminado a lo mejor en nuestro tipo de roteador de switch podemos asignar una ip estática que el puerto automáticamente lo de y sabríamos cómo acceder a ella pero en este caso estamos hablando si es de hcp ustedes se preguntarán que como das una hcp a una nas bueno a lo mejor solamente es por temas iniciales de prueba de configuración simplemente es por ello no no tanto porque es así se va a quedar pero bueno puede suceder el caso así que vamos a explicarlo bueno lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro navegador predeterminado y lo que vamos a escribir en nuestro navegador predeterminado es fine sinology así es como vamos a escribir le damos enter esperanza que nos cargue el resultado nos vamos a ir a la página oficial donde nos dice cómo encuentro mis y no lo y si no lo llenas a través de un buscador web aquí nos da una página a la que le damos clic oficial donde vamos a encontrar las sinology es que tengamos disponible todas todas y esa puerta hcp o por una ip estática como ven aquí están pareciendo algunas que tenemos por aquí predeterminadas bueno esta es la manera de encontrarlo como ven es muy fácil simplemente cuando ya lo tengamos le damos clic en conectar y empezará la configuración si este es un dispositivo automáticamente este nuevo un dispositivo que acabamos de adquirir le vamos conectar y empezará la configuración desde cero bueno espero que les haya gustado este vídeo nos vemos hasta la próxima y adiós